Hola, ¿cómo están? Soy Tarcicio Sañudo y esto es Postal Fly Show. El día de hoy les voy a hablar sobre la nueva NOM que fue publicada el día de ayer en el diario oficial de la Federación. Esta NOM marca las reglas que tenemos que seguir para operar drones en México. También voy a hablarles sobre dónde queda parado el nuevo Mavic Mini en esta NOM. ¡Suscríbete al canal! Se van a ganar otros youtubers y primero que nada aquí no son competencias de ver quién los sube antes. Creo que ya el lanzamiento ya tiene mucho tiempo, ya todo mundo lo hemos visto, hemos visto muchas cosas y creo que aquí lo importante es hacer bien y poderles dar muy buena información a ustedes. Y además no pasa nada que antes saquen información otros youtubers y principalmente en el contexto hispano, latinoamericano, en fin. Creo que es muy importante que puedas tener toda esa información. Como decía José Arrubio en uno de sus videos sobre este tema de que otros ya andan hablando lo mismo, ve todos los videos que saquen los creadores de contenido que sigues porque con eso vas a tener mucho más información y vas a poder tomar mucho mejores decisiones. Lo que sí les quiero decir es que no me estoy quedando nomás en la Ciudad de México. Me estoy moviendo mucho a lugares bastante lejanos para poderles entregar información valiosísima y con el estilo que caracteriza este canal. A partir de la próxima semana estaré compartiendo los videos y créanme que va a valer la pena, le esperas. Pero bueno, entremos al tema de la NOM. Yo hace unas semanas publiqué un video donde les platicaba sobre un documento que encontré con las respuestas a las sugerencias y demás que le hicieron a esta NOM. El tema con esta NOM es que ya tiene más de dos años la propuesta y dos años después se está haciendo oficial. Aquí créanme que son buenas noticias. No hubo grandes cambios, es prácticamente lo mismo que ya teníamos en la circular, pero ahora sí tenemos ya un documento que nos puede avalar y proteger ante la gente que se quiere pasar de lista. Policías, autoridades y sí, gente que luego vende cursos, que no tiene nada de malo, pero muchas veces mal informan para que más gente tome los cursos cuando realmente no necesitan sacar una autorización. Algo súper importante, no existe todavía una licencia, ¿ok? Lo único que se va a requerir en algunos casos es una autorización que sí, te van a entregar una especie de identificación, pero no es una licencia. Eso es súper importante y tenemos que quitarnos de la cabeza esa palabra. Todavía no hay una licencia para volar drones. Eso es súper importante. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. La categoría de drones grandes son de más de 25 kilos y sí requieren de autorización y de muchas más cuestiones. Eso es súper importante que lo tengas en cuenta, pero la realidad es que seguramente, pues no sé, yo creo que el 99.9% de la gente que ve este canal no opera drones de más de 25 kilos, ¿no? Solo algunas configuraciones de drones, digamos, alta con algunas cámaras y lentes, pero la realidad es que la mayoría están por debajo de eso. Entonces, ahí no entremos en mucho detalle. Pero bueno, ahora viene una categoría importante, que es la de drones pequeños. Los drones pequeños, la realidad es que hoy en día, pues ya no se ven tan pequeños. Estamos hablando de drones como el Inspire, los Alta, Matriz, etc. Bueno, estos drones sí van a requerir como tal una autorización, siempre y cuando el uso sea comercial. Si el uso es recreativo, no requieren. Pero ojo, si el drone pesa más de 2 kilos y es para uso recreativo, no se puede operar más que en clubes de aeromodelismo o lugares pues muy específicos, específicos, ¿no? Que digamos estén diseñados para volar aeronaves no tripuladas. Entonces, eso es súper importante. Entonces, la realidad es que si tienes un drone de más de 2 kilos, lo mejor va a ser que pues veas cómo se debe tramitar esta autorización. Ahora vamos a hablar de los drones micro. ¿Y cuáles son esos? Estamos hablando del Mavic Air, estamos hablando del Mavic 2, estamos hablando inclusive de los Phantom, etc. Entonces, ahí digamos es un universo muy grande, ¿no? Obviamente, los Parrot, Autorobotics, etc. Todos ellos pesan menos de 2 kilos. Entonces, en este sentido es donde es súper importante tener muy claro para que no nos quieran engañar. De entrada de esta categoría, al menos que lo quieras usar para cosas muy específicas, no requieren de autorización. No importa si el uso es comercial o recreativo. Al menos que vayan a hacer cosas muy específicas, que marca ahí la NOM, no vas a requerir de ninguna autorización. Lo que sí es súper importante es que vas a tener que registrar el drone, al igual que los pequeños y grandes, a excepción de que sea uso recreativo y pese menos de 250 gramos. Ahorita vamos más a detalle a eso. Otra cosa importante es que no vas a poder volar sobre personas que no estén involucradas en lo que estés haciendo. En el caso de seguros a daños a terceros, como los pequeños y grandes, sí lo vas a requerir, pero únicamente si es para uso comercial. Si es para uso recreativo, no lo vas a requerir. Y algo súper importante, a diferencia de los drones pequeños, los micros para uso recreativo sí se pueden volar y operar fuera de clubes de aeromodelismo. Entonces, en ese sentido, si tú, seguramente la gran mayoría que ve este canal, entran en esa categoría, es uso recreativo, entonces vas a tener un poco más, digamos, de libertad de volarlo sin necesidad de tener un seguro. Pero aquí lo que creo que espero que pase es que haya mucho más ofertas de seguros, seguros mucho más sensatos, porque antes, digamos, para volar un Mavic, si querías sacar un seguro, tenías que sacar un seguro como si fueras volando un helicóptero. Entonces, seguramente con esto, las aseguradoras tendrán, pues, mucho más oferta, y igual y te va a convenir, aunque sea por uso recreativo, para protegerte a ti, para proteger a los demás, sacar un seguro, ¿no? Esto velo para protegerte a ti, no tanto para un tema de cumplir o no con una norma. Y entonces, el Mavic Mini, ¿dónde queda parado? Pues es importante entender que dependiendo el uso, sí va a tener algunas libertades. Primero que nada, no necesitas registrarlo siempre y cuando el uso sea recreativo, ¿ok? Otra cosa que vas a poder hacer con el Mavic Mini, que no vas a poder hacer con otros drones micro, es volar sobre personas. Si el drone pesa 250 gramos o menos, se puede operar sobre personas que no estén involucradas. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, puede ser una excelente opción cuando necesites hacer ese tipo de vuelos. Esto es para uso recreativo e incluso para uso comercial. Entonces, bueno, como pueden ver, creo que en resumen, lo que sí tienen que tener muy claro es que si su drone pesa menos de 2 kilos, no se necesita autorización. Súper importante. Que no los quieran engañar porque no se necesita. Tengan muy claro esta NOM para poder, digamos, estar sustentados si alguien, principalmente policías o alguien se quiere pasar de listo. Y también hay que entender una cosa, algo súper importante. La NOM dice muy claramente que los que te pueden sancionar son las autoridades aeronáuticas. Es decir, ningún policía puede sancionarte como tal porque él considere que no estás cumpliendo esta NOM. No hay forma, no pueden hacerlo, no hay ningún sustento legal que se los permita. No quiere decir que por eso, si un policía te pide que lo bajes, no lo hagas. Si por alguna razón, la que sea, una autoridad te pide que no lo hagas, lo que te recomiendo es que le expliques por qué sí se puede, pero bájalo y evítate problemas. Lo que sí es que esta autoridad no te puede detener, no te puede multar. Si te llevan con un juez cívico, ya lo están haciendo de forma ilegal y al final no te podrán poner ninguna multa ni nada. No existen multas. También aquí falta que se modifique la ley de aeronáutica de México. En este caso, ahí ya podremos saber qué sanciones existen, quiénes van a sancionar y cómo y por qué. Mientras tanto, no te puede sancionar absolutamente nadie. Una autoridad aeronáutica, bueno, podría entrar en un tema legal y igual y sí podría haber unas sanciones, pero aún no están establecidas en la ley. Entonces eso es muy importante. Pero no estoy diciendo que por eso hagas lo que se te dé la gana. Recuerda que el principal afectado vas a ser tú si vuelas de forma incorrecta. Primero que nada, si tú lastimas a alguien, no importa que no haya una ley, las leyes te vas a meter en un problema grave. Puede ser económico o incluso de temas mucho más graves. Entonces entiendan eso. No se trata de, ok, como no me pueden multar, entonces voy a hacer lo que quiera. No, no va por ahí. Entonces hay que ser muy prudentes. Hay que pensar muy bien las cosas que hacemos. Hay que entender que son herramientas increíbles, pero que sí pueden representar un peligro para ciertas cosas. Entonces hay que tener mucha precaución. Lleva contigo ya sea un PDF. Estoy dejando en la descripción para que descarguen esta NOM. En resumen, es muy bueno que ya existe una NOM. Vamos a esperar a ver qué pasa ya en cuanto a la ley de aeronáutica civil. Es súper importante tomar en cuenta que la dirección de aeronáutica civil desapareció para crear una agencia federal en México. Todavía no se sabe bien, pero bueno, aquí al haber publicado la NOM quiere decir que se sigue trabajando sobre la misma línea. Entonces esperemos. También creo que tiene que ser mucho más claro los procesos de autorizaciones, etc. Todo ese tema creo que tiene que estar muy claro. Y pues bueno, si eres nuevo, esto es Post and Fly Show. Aquí vas a encontrar contenido increíble de México hechos con drones, tutoriales, reviews, noticias, etc. Así que suscríbete y pícala a la campanita. Las próximas semanas va a haber muchísimo, muchísimo contenido. Y pues bueno, a todos los que siguen este canal, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.